La lucha por la dignidad de los chilenos y las chilenas y las medidas y demandas que no se han tomado en cuenta en este país. Cambiar la constitución y terminar con el legado del dictador Pinochet no es suficiente para cambiar las cosas en Chile. Hoy día estamos frente a un presidente que es corrupto, que está metido en un sinfín de conflictos de intereses, que es un empresario básicamente, no le interesan los derechos de las personas ni los de la gente.